Bueno, yo creo que por principio de cuentas él se equivoca en tiempo y forma, porque por principio de cuentas también habrá que mencionar que yo le reconozco que es un líder y como tal ese líder que ha sido, pues, quiéramos o no, triunfador, no le da a él la autoridad para expresar la forma que lo hizo respecto a la situación porque de que se presenta en México. Sobre todo tiene dos facetas, el deportivo y el social. El deportivo, acabo de mencionar que es un líder y como tal el líder siempre debe de aspirar, no a lo máximo, tratando de entenderlo, que es realista, que es sincero, que es auténtico, pero yo creo que en el aspecto deportivo siempre se debe buscar lo máximo. Insisto, máximo, que es un líder y que en un vestidor de una selección esa es la primicia al ir a una competencia, a tratar de hacer el mejor papel. Claro que ahora ya con las disculpas que da nos damos cuenta de que se equivocó rotundamente, no era lo adecuado, ni el lugar, ni la forma. Entonces, yo pienso que Javier Aguirre es un tipo inteligente, se equivocó, pero qué tanto habrá de sinceridad en que ahora al salir a dar disculpas sean auténticas, porque entonces tenemos que tomar autenticidad en sus declaraciones que hizo en España. Entonces, es realmente, en cierto modo, un choque dentro de su misma persona, en donde, pues, cuál creerle a él, cuál creerle. Entonces, y con respecto a lo social, bueno, pues, yo nada más le diría que él nació aquí en México, sus papás vinieron de España, y el hecho de usar la palabra jodido, yo creo que para nosotros, no que haya sido un insulto, sino fue un menoscabo, y que debe de entender que él, inclusive, fue convocado por el presidente de México a esa campaña de Vive México. Yo le diría a Javier, si realmente estamos tan jodidos, porque entonces, pues, entonces no hay una sinceridad en él. Entonces, fue simple y sencillamente comparsa de nuestro presidente. Yo pienso y creo que México está en una posibilidad de hacer un buen papel. ¿Ok? Ojalá, como dice Javier, que lo dejemos trabajar. Si nada más que yo le pediría también, y le solicito, que haya congruencia entre lo que declara y con lo que hace. ¿No? No, y que haya congruencia también dentro de su cuerpo técnico, porque, pues, según las declaraciones del señor Carrillo y de Alberto Aguilar, esta última convocatoria, ellos ni siquiera sabían quiénes eran los que habían sido convocados. Entonces, cuidado, Javier, no te subas a la banqueta, te maríes, no, yo creo que tú no eres así, eres un tipo muy inteligente y tú lo sabes. Cuántas veces te lo he dicho y te he admirado por eso.